de aumento salarial y otras reivindicaciones. Luis Manuel Baez tiene la información. Al inicio de la protesta se registró un incidente cuando un agente de la Policía Nacional lanzó una bomba lacrimógena a los manifestantes, lo que provocó el rechazo de los educadores. Sobre esos incidentes, la directora regional de Educación, Marieta Díaz, condenó la actitud asumida por los agentes policiales cuando estos trataron de impedir la protesta. Que la única forma de detener la protesta del Magisterio es presentando soluciones a los problemas de la comunidad educativa en sentido general. Los afiliados de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago, que el pasado 30 de marzo hicieron un alto por la celebración de la Fecha Patria, vuelven a las calles reclamando mejores condiciones de vida. En esta ocasión, los educadores se concentraron frente a las oficinas regionales del Ministerio de Educación quienes advierten que solo el ministro Roberto Fulcar tiene la última palabra de detener esta lucha. Es que el coronel Martínez no lo quiten ya de Santiago, que le quiten la ropa, porque tocar una dama sin estarle haciendo nada es demasiado grande. Yo soy una mujer sin miedo y me iré donde haya que irse, que lo destituyan ya por la violación a nuestros derechos. La protesta de los educadores dejó sin docencia a gran parte de la matrícula estudiantil en toda la provincia de Santiago. Los principales dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago advierten que si no hay solución a sus demandas, vendrán más protestas en los próximos días. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. ¡Germinta.com! 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 ¡Gracias!